Vecinos de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Chalco solicitan a las autoridades municipales atender los problemas de encharcamientos de aguas negras sobre la calle Código Agrario. Y es que desde hace varios años, esta zona ha presentado bastantes afectaciones debido a las fallas que persisten en el drenaje. A pesar de que hace aproximadamente tres meses se realizó el cambio de tubería en una de las calles, así lo comentaron vecinos de la calle, a quienes esta situación ha afectado su salud principalmente, pues este problema se ha convertido en un foco de infección para ellos. En diciembre dijeron que iban a parimentar todo, iba a quedar todo, pero no quedó. Empezaron a poner otro tubo que según dijeron que iba a servir, pero no sirvió. Y fuimos otra vez y dijeron que ya vinieron a limpiar y ya hicieron todo lo que se podía y no mandaron ayuda. Tengo un niño también, está infectado de las ronchas que están empezando porque todos los mosquitos, si te das cuenta aquí, los gusanitos, son como anivas los que están los rojos que están ahí, o sea que ya es un mayor daño. Hay muchísimo lodo, no podemos pasar y pues aquí es una porquería la verdad y afecta a los niños porque es mucha contaminación fea, es de drenaje. Por su parte, el gobierno municipal de Chalco ha estado realizando trabajos para disminuir las inundaciones en la zona, de tal manera que la empresa Convermat, contratada por el gobierno municipal, estará realizando trabajos sobre la calle Código Agrario, la cual contempla en su primera etapa 360 metros lineales, cuyo tramo va de la avenida Cuauhtémoc hasta la avenida Ferrocarril. Los trabajos consisten en abrir las cajas para meter tubería de descargas domiciliarias y pluviales. Asimismo, sobre la calle Francisco Pacheco se realizaron trabajos de renivelación que abarcan 50 metros lineales y se colocó un tope sobre la cerrada Francisco Pacheco para prevenir que esta calle se inunde. Los vecinos de la calle Código Agrario esperan que estos trabajos contemplen la reparación del drenaje del tramo que va de la avenida Ferrocarril hasta la avenida Tierra y Libertad para que dejen de padecer por el problema de inundaciones. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.